Con todo lo que tu sabes hacer, bueno, es una fiesta, fiesta, si te das cuenta es una fiesta, no importa que lo que te diga, tu palabra es a Jesús, loco para el Señor, pero tu sabes lo que estas haciendo, aleluya, oh si santo Dios poderoso, aleluya, aleluya. Dale, dale lo mejor, dale lo mejor, esfuérzate más, salve, aleluya, oh si santo Dios poderoso, 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 aleluya, oh si santo Dios poderoso Gloria a Dios, bienvenidos todos, gracias, el Señor ha puesto también diácono a nuestra hermana, anuncia, los vecinos han visto, el pueblo ha visto, sentadito, y la anciana va riendo, limpiando, y en vez de ayudar a ellos, amén, todos se quedan, hermanas mías, ahí tienen todavía manaje, para que se sirva para nuestro cuerpo físico, amén, Gloria a Dios, así es, el Señor trae, saben que no van a cumplir de aquí, quien soy a la hermana, anuncia, ay yo conocí tal como usted, que está igualito, trabaja mejor que conozas, mejor que un joven, ¿por qué? ama a Dios, aquí están nuestras hermanas, Gloria a Dios, gracias a nuestro Dios, agradecemos a nuestro Padre, si no le han atendido bien, los pan cotidianos, pasenos por alto, tal vez las hermanas no están todavía acostumbradas.